Música Los énfasis van a estar en el apoyo que la universidad va a brindar a la educación secundaria, en particular a los grados 10 y 11, en reforzar esas capacidades matemáticas y de lengua española para mejorar las condiciones y que lleguen con mayor equidad y mayor calidad a tener la posibilidad de pasar a la universidad. Queremos, por el contrario de lo que se piensa, es aumentar las oportunidades de que nuestros jóvenes y en particular de aquellos de menores ingresos lleguen con más capacidades a la universidad y logren permanecer a lo largo de sus programas como estudiantes activos. La idea que tenemos es, si logramos disminuir la deserción, logramos mantener esas sillas que se nos están quedando vacías hoy por efecto de la deserción y por esa vía es el primer ejercicio para aumentar la cobertura. Música